Son 80.000 botellas las que vestirán el Teatro Amaya. No solo el escenario, sino todo a su alrededor. Es más, hasta el vestuario tendrá plástico. Porque en gira me ha pasado que dicen, pero de qué está hecha la escenografía que es tan hermosa, tan bella, ¿no? Dices, son botellas. Y tienes que subir a la gente al escenario para comprobar que aquello es así. Con la idea de que hasta a la crisis se le puede dar la vuelta, el director decidió arrancar este plastificante proyecto con la ayuda de un patrocinador y su equipo. Contra la crisis, coco, y a ver de qué forma hacemos que la gente venga. Porque al final lo que queremos es seducir al público. Este piano formará parte del espectáculo y, aunque no lo parezca, está formado por 900 botellas. Teatro de Cabaret que nos traslada a la posguerra española con un toque renovado del siglo XXI.